La cocinera número uno no ha sido capaz de prender el fogón y hacerla loca. Esta vaina está llena, llena, llena de colombianos. Parece que aquí se reúnen todos a celebrar el San Juan. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Yo sí que voy a caer, Armando. Vamos a estar de felicidad. No sé quién le va a caer con este video. Deja caer y tú me vas a decir qué le pasó. ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! ¡Anda! ¡Oh, qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Aplausos! 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 ¡¿Viste el círculo de Ufa?! ¡Aplausos! 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 Aplausos A mí me parece que la comida va a estar un poco tarde porque esto no quiere prender Y este man apenas está prendiendo a prender carbón Dice que en Colombia no había carbón que era sólo gasolina Y este chaval de allá no lo mueve un temblor ¡Aplausos! 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 Lleva hora y media y pues ni no acaba Mira aquí está toda la gente que viene a celebrar esta dinerquilita Lleva como las nueve Yo no sé si ya habrá empezado el partido de Colombia Y me decían que lo iban a transmitir aquí ¿Quién sabe? Como sea la película Bueno ahí está la chavalina jugando Está la carpa para el que quede dormido apueste ahí Y el que se emborrache pues en la playa ¡Ay! 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 Estos parroquianos también están aprendiendo a prender carbón ¡Bueno! 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 ¡Toma, hermanito! ¡Buenos, Carlos! ¡Buenos! ¡A ver, Paola! ¡A ver si es capaz de soplar y bailar! ¡Hágale a ver! ¡Ahh! ¡Qué atresco! ¡Jajajajajajajajajajaja! La que manda el bailao ahí. Daniel, pero sonríe, hermano, ¿qué pasa? Mire, Samuel es que buscando un mechero, pero mira, te pases para lo que tiene. Hágalo, hermano, con el palo. No, el primer accidentado, mira. No, esto sí, andamos a llegar así. ¿Está vivo, está vivo o que está vivo? Ese es el de Carlos. Bueno, pues ya no grabo más que este man ya me está cansando. ¡Ey! ¡Ey!